Es un banco, vamos a robarlo a él Ah, claro, ok Deje su hipoteca en la bolsa No, tengo hijos Es bueno saberlo y detrás ellos Me gusta su reloj No, por favor, le perteneció a mi abuelo Intenta probarme, haré que su historial de crédito caiga tanto que no le prestarán libros en la biblioteca No, por favor, le perteneció a mi abuelo